Hola, bienvenidos sean todos a Convocatorias México. Hoy hablaremos sobre la convocatoria Únete a la Policía Municipal 2021-2022. Y antes de continuar, los invito a que se suscriban a este canal Convocatorias México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica invita a las personas en general, tanto hombres como mujeres, a integrarse como policía municipal de este año. Se buscan personas responsables, disciplinadas, que tengan respeto por las instituciones y que quieran hacer cumplir las leyes para que se una a este cuerpo policíaco. De aquí en adelante te describiremos los beneficios. En los beneficios podrás tener un crédito Infonavit. Uno de los beneficios es que puedes acceder a un seguro de vida de 400 mil pesos mexicanos. Podrás obtener dos meses de aguinaldo. Podrás tener dos periodos vacacionales al año una vez ingresando a la corporación. Al ingresar a este cuerpo policíaco se te dará la oportunidad para seguir estudiando. En cuanto al salario, dependerá según la jerarquía de cada uno. Podrás ser acreedor de un bono por desempeño, al igual que ser acreedor de un bono de perseverancia. A continuación, los requisitos. Como edad mínima, se pide de 19 años a 35 años de edad. La estatura mínima que se pide para los que quieran participar. En caso de los hombres se pide 1.65 metros. Y en mujeres es de 1.55 metros. El peso acorde a la estatura. Buen índice de masa corporal. Como mínimo, se pide la escolaridad preparatoria o, en su caso, el equivalente. Como participante, debe tener un buen estado de salud en general. Para todos los participantes, se pide que no tengan tatuajes visibles al momento de portar el uniforme. A continuación, te enlistamos todos los documentos. Deberás tener a la mano una solicitud con fotografía reciente y debidamente llenado. Presentar una copia del acta de nacimiento actualizada. Presentar la constancia de estudios concluidos de nivel medio superior, preparatoria o su equivalente. Deberás presentar tres cartas de recomendación personal y también uno del último trabajo. Presentar identificación oficial INE. Presentar una copia de la CURP actualizada. Presentar una carta de no inhabilitación. Para este documento es indispensable que debes presentarlo. Presentar una copia de comprobante de domicilio, reciente. Para el caso de los hombres, presentar la cartilla militar liberada. Presentar el RFC actualizado. Todos los participantes deben aprobar las evaluaciones de control y confianza. A continuación, la postulación. Para poder participar en esta convocatoria, deberás presentarte en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Con dirección de Avenida Las Torres 401, Colonia Parque Industrial 66061, General Escobedo, Nuevo León, México. Donde podrás contactarte, ya sea al número 8120-650890. Por llamada o vía WhatsApp. Al igual que también les dejaré esta información en el video. Al igual que el link que está aquí, para más información. También los invitamos a que se unan al grupo de Facebook. Donde podrán encontrar diferentes tipos de información sobre convocatorias. Miren, aquí estamos viendo la página. Y el grupo de Facebook. Los invitamos a que se unan. Aquí está esta convocatoria. Entre otras. Por mi parte, sería todo. Como siempre, es un placer brindarles la información. Cualquier duda, déjenlos en los comentarios. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!